Normani Corde de la famosa agrupación de Fit Harmony está dando de que hablar en redes luego de su dolorosa y muy disimulada caída En medio de su gira por Latinoamérica la agrupación de Fit Harmony sigue promocionando su nuevo álbum que lleva como nombre el mismo nombre del grupo Pues las ahora cuatro chicas ya han recorrido este mes de octubre varias ciudades de América Latina con sus conciertos y por supuesto que los percances y caídas no se han hecho esperar Y por caídas estamos hablando de Normani Corde quien sufrió una resbalada en pleno escenario cuando se presentaba junto a sus compañeras en uno de sus shows Pues la artista desfilaba por el escenario con toda la actitud cuando de un momento a otro se resbaló y cayó al piso Pero lo que llamó la atención de sus fans fue su épica reacción de aquí no ha pasado nada Pues Normani hasta interactuó con su cabello y se levantó de inmediato del piso Horas después hasta bromeó en su cuenta de Twitter diciendo que realmente es difícil controlar los tacones cuando estás bailando en pleno show Pues las chicas ahora se preparan para continuar con su gira por Panamá y Costa Rica ¿Qué tal te pareció la reacción de Normani al caerse en pleno concierto? Bueno déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios Y recuerda seguirme también en todas mis redes sociales como arroba que un bajo Johnny Torres Pero todavía no te vayas sin haber visto a la hermana de Kendall y Kylie Jenner que nadie conocía haciendo click a la derecha O como Miley Cyrus confesó estar totalmente drogada en la grabación del video de su canción Wrecking Ball haciendo click a la izquierda Y recuerda que también te puedes suscribir porque en este canal encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral también Nos vemos, chao